90 años de tradición periodística El mañana Buenas tardes, nos encontramos con Nancy Sánchez González de Fundación Popsi Marín para la Dignificación Humana AC ¿Qué significa esto de Popsi Marín? Notomí significa integración familiar Muy bien, explíquenos un poquito más acerca de los centros CODAF que estamos viendo aquí que es aprendiendo en comunidades, aprender en línea esto platíquenos un poquito más Pues es un programa que se llama Juntos en Línea participamos lo que son Fonavec junto con asociaciones civiles en este caso pues Fundación Popsi Marín Asociación Civil junto con la UNAM ¿Y ahorita alguna otra fundación que los esté apoyando? Nos está apoyando la fundación de Heriberto de Andar Amador precisamente el día de hoy acabamos de hacer una alianza donde vamos a trabajar juntos por la educación Lo que estamos viendo aquí es jóvenes trabajando en línea tratando de conseguir su preparatoria me platicaban que no les cuesta nada ¿Cómo es esto? Bueno es un proceso donde se hace una preinscripción los chicos no 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 tienen ningún costo al contrario los becamos al 100% aquí todo depende de ellos de las ganas que pues le pongan al estudio Y en cuanto a el respaldo está debidamente certificado el certificado valga la redundancia por la Secretaría de Educación Pública ¿Quién los avala? Bueno la preparatoria en línea como ya les comenté en un momento el programa se llama Juntos en Línea es impartido por la UNAM y validado por la Universidad Digital del Estado de México Por la UNAM casi nada estamos hablando de nuestra máxima casa de estudios el cupo de los alumnos por cada ciclo es de cuántos Bueno en esta ocasión pues nos hubiera gustado que más jóvenes se hubieran acercado con nosotros para que pudieran terminar su bachillerato en línea pero pues nos faltó un poquito más de publicidad y cuando se dio la publicidad pues ya era demasiado tarde porque ya habíamos empezado con los cursos de inducción ¿verdad? los cursos presenciales y ya no podíamos poder inscribir a esos jóvenes que que querían ¿Todavía no conocían a el señor Heriberto? No fíjese que cosa cosa me pasó una cosa muy padre con él A ver platíquenos ya que andaba ahí en los pasillos de la presidencia y pues me presentaron con él le pregunté le comenté del programa me presenté con él primeramente le comenté del programa se vio muy interesado me dijo ¿sabes qué? vamos a la oficina fuimos a la oficina platicamos de ahí me lo llevé al instituto donde tengo una oficina estaban mis jóvenes precisamente tomando su curso de lectura y redacción estaba la maestra Gina que nos la mandó Fonavec de México ella actualmente es asesora de la plataforma de la UNAM y pues obviamente le explicó y le mostró la plataforma y pues él quedó prácticamente puedo decir que quedó maravillado aparte porque el entusiasmo que trae él pues de apoyar ¿no? de apoyar a la educación que eso es lo más importante ese es nuestro objetivo principal ¿no? apoyar a los jóvenes para que puedan terminar su bachillerato ya que pues sí sí lo necesitan cuéntame las capacidades de expansión que tienen ahorita ya no hay cupo ¿verdad? no ahorita ya no hay cupo ahorita los jóvenes lo que están haciendo es aprobar sus cursos sus cursos propedéuticos para que empiecen su preparatoria aparte de que no les cuesta absolutamente nada ni un 5 creo que hasta un apoyo para transporte les pueden otorgar pues se les hace un estudio socioeconómico y en base a ese estudio los jóvenes son beneficiados por medio de una beca económica para ayuda de transporte ¿cuánto reciben aproximadamente? pues aproximadamente es entre 400 y 600 pesos esto cada cada mes ok ¿para cuándo pueden estar ustedes listos para empezar a recibir alumnos de nuevo ingreso? probablemente se habrá otra nueva convocatoria entre julio y agosto para iniciar en septiembre como este año ¿cuál es el procedimiento? ¿la gente a dónde se comunica? pues la gente pues nos ubica en nuestra oficina que está en Orizaba 3829 en la Colonia México ahí ellos pueden ir con toda confianza ¿algún teléfono? bueno pueden comunicarse al 867-191-4466 con mucho gusto personalmente yo los voy a atender y al 714-8215 y pues ahí está Horacio Horacio y en el primer teléfono que nos diste con Nancy así es correcto ¿ya no pueden ustedes obtener más becas? no si se puede si se puede nos podemos expander obviamente pues yo quiero invitar a los empresarios para que nos apoyen y nos puedan donar más computadoras o lo que nos haga falta aparte de de sus donativos nosotros les podemos dar un recibo deducible de de impuestos ya que somos donataria autorizada nacional e internacional cuéntanos acerca de tu estancia aquí con estos centros CODAF han sido maravillosos porque aquí la gente es muy buena es muy responsable y se enfocan mucho en su trabajo no hay nada de bullying ni nada de eso claro que no aquí solo es gente buena que quiere estudiar y ser alguien en la vida ¿qué recomendarías tú a los jóvenes hoy en día que tienen tu edad aproximadamente ¿cuántos años tienes? tengo 16 años los jóvenes de entre 16 y 18 años ¿qué les puedes recomendar tú? recomendar que sigan estudiando y si ya no estudian pues que se vengan aquí a la UNAM perfecto bueno ¿has escuchado tú que aparte de estudiar gratuitamente o te han pedido alguna cuota de recuperación? no claro que no aquí es completamente gratis ni un 5 nada de que ándale son 100 pesos nomás por el uso del internet no ni un peso pero ¿cómo? bueno pues porque aquí es una fundación que nos ayuda a nosotros para ser alguien en la vida oye y aparte he escuchado que si sales bueno para el estudio y pasas los primeros filtros inclusive te van a dar un apoyo para que te puedas movilizar y que no haya excusas de que no fui porque pues no tenía para el autobús si nos van a ayudar con 600 pesos de 400 a 600 para los autobuses aparte si aparte para los que tengan problemas de eso de movilización algo que quieras agregar a la entrevista que se unan al CODAF porque es un maravilloso instituto donde te pueden enseñar mucho y puedes aprender más bueno para la gente que nos ve en Estados Unidos y que nos escucha también allá pueden hacerle llegar el recibo por ser donatarios autorizados internacionales algo más que usted quiere y quiera agregar a esta entrevista pues agradecerle al presidente Carlos Enrique Cantú Rosas por el apoyo que nos está brindando ya que nos mandó siete computadoras y pues darle las gracias también al regidor Heriberto ¿qué hizo el regidor por ustedes? ¿hizo algo? pues hizo mucho ya que fue la primera persona fue la persona que confió para poder desarrollar este programa que ahora es una realidad ¿los ha apoyado con algo más de nada más creer en ustedes? nos ha apoyado nos apoyó con las instalaciones con computadoras y está al pendiente de qué es lo que se necesita entonces ¿si le interesa a este regidor la educación elevar la educación el nivel de educación de nuestros jóvenes? para él es muy importante la educación por las pláticas que hemos tenido con él le interesa mucho que los jóvenes se realicen que terminen sus estudios José Ángel Castro el ángel del aire 90 años de tradición periodística el mañana